¡Despierta peruano! ¡Nos han robado nuestra democracia! ¿Sabes por qué inhabilitaron a la ex fiscal de la nación, Zoraida Ábalos? Aquí te voy a chismear de principio a fin para que tú también tengas tu propio criterio y no te dejes engañar por la prensa mercenaria ni por esos bastardos congresistas que han destruido nuestra democracia. En la Constitución del 93, hecho bajo la dictadura del terrorista genocida Alberto Fujimori, dice que todos somos iguales ante la ley y eso es completamente falso. Hoy un ciudadano peruano puede irse a la cárcel por calumnia porque si tu vecino es policía y su hijo del policía violenta sexualmente a tu hija y tú denuncias, lo más probable es que tú vayas a la cárcel por calumnia y esa es la justicia de nuestro país, señores. Si la justicia para nosotros los ciudadanos de pie no funciona, ¿sabes cómo funciona la justicia para los altos mandos del gobierno peruano? Como presidentes, congresistas, ministros, fiscales, ¿quién los investiga y por qué no hay nadie en la cárcel o es que todos son una santa paloma? Escucha bien los encargados de investigar y denunciar a todos esos corruptos miserables bastardos que están sentados en todos los poderes del Estado son los fiscales de la nación. ¿Y sabes quiénes son los exfiscales de la nación estos últimos años? 2008-2011 Gladys Echaís fue la fiscal de la nación, investigó a tres pero ninguno está en la cárcel. Ella archivó la denuncia constitucional en contra de Alan García por el caso Petro Audio. Del 2011 al 2014 José Antonio Peláez Bardales fue el fiscal de la nación y investigó solo a uno. Después tenemos a Carlos Ramos Heredia, sucesor de Peláez. Él investigó a un miserable pero sí se dedicó a frenar las investigaciones en contra de todos los responsables de la muerte de la discoteca Utopía. También fue el encargado de archivar la denuncia en contra de los narcotraficantes Sánchez Paredes. Después tenemos a Pablo Sánchez Velarde. Él investigó a tres corruptos pero eso sí no quiso que avance las investigaciones por el caso Odebrecht-Lavajato, ahí donde están involucrados todos nuestros políticos de miércoles, que hasta ahora se está investigando, señores. Y también fue el encargado de archivar el caso Chinchero donde estaba involucrado Martín Vizcarra y la ex viceministra ladrona Fiorella Molinelli. Esa que compró mascarillas y lentes sobrevaloradas en plena pandemia. Que hasta ahora están todos libres. Y los fiscales, digo yo, ¿dónde están o dónde estaban? Y después llegó Chávarri, sucesor de Pablo Sánchez Velarde. Todos conocen el caso de los Cuellos Blancos. Pues este fiscal pertenece a la organización criminal. ¡Qué tal concha, por Dios! Y para rematarlo, es amiguísimo del ex fiscal supremo César Inostrosa, el que negociaba como un violador para reducirle la pena. Chávarri también fue captado robando documentación donde se probaría sus vínculos con el fujimorismo. Siempre el fujimorismo, siempre fuerza popular. Ellos son el cáncer de nuestro país y están enquistados en todos los poderes del Estado. Y si siguen ellos al poder, jamás vamos a tener democracia ni justicia para ningún peruano. Recapitulemos todo entonces para que te la tengas clarita. Gladys Echaís en el 2018 investigó a tres y ninguno está en la cárcel. José Antonio Peláez investigó a uno y tampoco no hay ninguno en la cárcel. Pablo Sánchez investigó a tres y ninguno está en la cárcel. Y González Chávarri investigó a dos y tampoco ninguno en la cárcel. Entonces, estos jueces de pacotilla desde el 2008 investigaron a nueve corruptos y ninguno está en la cárcel. Hasta la llegada de Zoraida Ábalos que investigó a más de 40 corruptos. Así es, Zoraida Ábalos investigó a más de 40 corruptos que tienen altos mandos en el gobierno peruano. Y es por eso que la inhabilitaron, señores. No hay otra explicación más. La inhabilitaron porque investigó a todos esos corruptos. Porque si acá tú investigas y te metes con los amiguísimos del Congreso, te inhabilitan porque ellos tienen hoy por hoy el control de todos los poderes del Estado. Ellos son los terroristas en la actualidad. Cuando inhabilitaron a Zoraida Ábalos no te dijeron que ella investigó a más de 40 corruptos, ¿verdad? Porque la prensa mercenaria junto a sus periódicos chichas se encargaron de decirte que inhabilitaron a Zoraida Ábalos por lenta. No, señores. A ella la inhabilitaron por rapidita, por denunciar a más corruptos. El día que el Congreso inhabilitó a Zoraida Ábalos con 71 votos, dijeron que Zoraida Ábalos no estaba denunciando constitucionalmente a Pedro Castillo y a Martín Vizcarra. Y eso es completamente falso, señores. Zoraida Ábalos fue la única fiscal que denunció constitucionalmente a un presidente en plena función de su mandato. Recordemos que Gladys Echaís, cuando fue fiscal de la nación, archivó los casos en contra de Alan García. ¿Por qué dijo que tenían que esperar que él deje de ser presidente para que recién lo acusen y empiecen las investigaciones? Y es por eso que lo dejaron robar hasta el último día de sus mandatos. ¿Saben por qué los terroristas del Congreso junto a la prensa mercenaria nos mienten en nuestra cara pelada porque ellos creen que nosotros seguimos viviendo en la ignorancia? Y no, señores. Los peruanos ya hemos despertado y lo vamos a demostrar el 19 de julio en la gran toma de Lima. A una sola voz todo el poder supremo del Estado peruano que somos los ciudadanos de a pie. Porque en nuestro país, señores, ya no existe la democracia y tenemos que hacer respetar la democracia de nuestra patria. Y si no salimos todos juntos, nos van a hundir. Nos van a convertir en Venezuela, en Cuba. En el Perú ya no existe izquierda ni derecha. Existe el fujicerronismo, señores. Tanto los fujimoristas como los de Serrón ahora votan en bloque para aprobar leyes a favor de ellos. Y es así como modificaron la colaboración eficaz para blindar a sus corruptos. Porque recordemos que en nuestro país existen muchos casos de corrupción donde los involucrados son los mismos políticos que nos rodean siempre, año tras año. ¿Recuerdan el caso Cuellos Blancos? Pues en su mayoría los integrantes son de fuerza popular. Y los dinámicos, donde en la mayoría son los de Perú libre. ¿Y qué coincidencia? No, ahora todos han votado en bloque para modificar la colaboración eficaz. Es por eso que les digo, señores, en nuestro país ya no hay izquierda ni derecha. En nuestro país ya no hay democracia. La política es el terrorismo del 2023 que está sometiendo al pueblo a una dictadura. Y eso no lo podemos permitir porque estamos a tiempo todavía, señores, de hacer respetar la democracia de nuestra patria.